Oye, que bola, tremendo concierto dio Yailin y Tecatín en La Habana, Cuba, por tu madre. Oye, me gustó, me gustó porque el concierto estaba... Estaba timbí, estaba llenito. Bueno, en aspectos generales, todo el mundo comenta que Yailin por primera vez, después de hace mucho tiempo, dio un buen show. Sí, realmente a esto era a lo que yo me refería, Ali David, de hace tiempo. La Yailin que yo veía en discoteca, vamos a poner un ejemplo, en discoteca en Villajuana, en El Polanco, en los tiempos de sus inicios, era prácticamente, y todavía le falta, era una pizca de la Yailin que vimos en ese concierto. Es que ella ensayó la semana pasada y el secreto del éxito está en el ensayo. Y no eso, mi vida, se veía cómoda, tenía su pelo natural, tenía una ropa cómoda, mi vida. No era su pelo natural, mi amor. No importa que sea una peluca, pero no se veía incómoda. Y señores, lo que siempre he dicho, ese hombre, tecatín, tecachi, cuida a Yailin, como si fuera una niña. Mira, ahí David, más que el respaldo se hacía sentir. Sí, pero más que la parte de los ensayos a la cual tú te refieres, yo estoy con la pizca. Es una cuestión de que... Yo sé que ustedes tienen amores. No, no, es una cuestión... ¡Ay, lo declaraste! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya, 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 ya. Hace cuatro años atrás o hace tres años, no ensayaba tampoco, pero es su personalidad. Ella se sentía a ella y podía fluir con mayor libertad. La gente y yo nos preguntábamos por qué ella decía que era bailarina si lucía muy tiesa en el escenario. Todavía veo que ella es algo rígida, pero es que estoy por pensar que ella no se dedica al reggaetón, sino que ella se siente más rastrera. Es por... Rapera. Rapera, rapera. Señora. Entonces, tú sabes que el rap tiene un dominio escénico un poco diferente al de otro género urbano. El rap es un poco como más rígido, más... Y tomen en cuenta una cosita. Según tengo yo entendido, mi amor, el invitado de esa actividad era Tecachi. Tecachi, mi amor, lleva a Yailin para hacer uno o dos temas para aprovechar el evento y la plataforma. Pero el invitado de ahí era Tecachi. Y me dicen que Tecachi no cobra un centavo para aquellas personas que están diciendo, Gilberto, ¿cómo es posible que el régimen haga un concepto de tal magnitud y tantos costos en plena dictadura? No, 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 no. Mira, te voy a decir algo, particularmente esa parte de Yailin. Yailin, señores, tipificamos a Yailin como que era bailarina. Señores, tienen que tener algo claro. Claro, el hecho de que tú bailabas música urbana, unos pasos que se hicieron modernos... Claro, el pasito de... La música urbana ha tenido varias transiciones de baile. Ah, ya, 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 ya. Tuvo los Pepe, tuve los Pepe, 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 Pepe. Está la fiebre de ahora de esta baila de estos pasitos de la 42. Que es de la chile en la boca. Que es haciendo mueca. Y suave a mente, cuando estaba la perversa Yailin, estaba en los truqueos y cabriendo los pies, y hubo unos pasitos medio raros. No sé quién por qué pegó esa vaina. No es que ella era bailarina. Ajá. Ahora, el hecho de que ella no puede implementar esos bailes, porque ella ese baile pasó de moda, ella tiene que buscar la manera de cómo sentirse cómoda en el escenario, cómo transmitirle al público, y lo está haciendo muy bien. Oye, oye una cosa, oye una cosa, Lirio y Ali David, hay que darle su mérito a Yailin, mi vida, porque ir a presentarse a Cuba, un lugar donde creo que pocas veces se presentan conciertos, y se presentan artistas, mi amor, hay que darle su mérito a ella. Que Gilberto te puso un lío. Hay que darle mérito a Tecachi, que fue el que la llevó. Sí, pero ok, mi vida, vuelvo y te digo, hay que darle su mérito a ella, porque enfrentarse a un público que creo que no está acostumbrado a estar en conciertos todos los días, como en Estados Unidos, como aquí, como en Puerto Rico, mi vida, hay que darle su mérito a ella. A mí me encantó cuando ella cantó su éxito, mamá. Es que tú sabes que es tu mamá. Bueno, esa es la insuperable. No, lo que pasa es que ella tiene el featuring con Yailin. Sí, pero que ella cantó chivirica también. Yailin estaba tan suelta en ese concierto que aprovechó un interlude, un intermedio, para dedicarle unas palabras de amor a Tecachi. La mejor parte de todo el concierto, yo pienso que ella lo sintió un poquito frío, fue cuando ella chuleó en la boca. Lo sintió frío, como es de El Invencible. Dijo que lo amaba a Tecachi. ¿Cómo? Dijo que la mamá lo quería. No, que la madre lo quería, Doña Wanda. Ah, sí. Y que él quería mucho a Catalina. Y como Wanda no lo va a querer. Como no, mi amor. Pero vamos a ver, mi vida, las palabras que le dedicó Yailin a Tecachi. Y el beso también. ¡Tíralo! ¿Está bonito? ¡Sí! Eh, ¿qué? ¿Tiene miedo? Esto no lo practicamos nada. Esto es una sorpresa. Yo quiero decirle porque, nada, quiero decirle que gracias por llegar a mi vida. Gracias por darme el valor que yo me mereco. Gracias por invertir tu tiempo en mí. Porque tú tienes tu carrera y nosotros somos granditas. Gracias por amar a Alcantadilla, a mi mamá. Y que nada, te amo, gracias por lo adorarme. Bueno, quiero decirle que estás nervioso. Estás tan nervioso cuando estás lo mío. Aquí en público porque te lo merece. Quiero dedicarte algunas palabras. Tito, tú y yo deberíamos ser colaboradores y nos chuleamos. No, amor, te equivocó usted. Lo que te puedo decir es una cosa a mi vida y cae conmigo. Cada dedicatoria que le hacía Yailin a Tecachi, eso era un puñal, mi amor, que se le clavaba en el corazón a Anuel. Cada vez que le dijo, a mi mamá, cháquete, a Cataluña, cháquete. No, a Cataluña le dolió. Pero yo estoy seguro que Anuel llamó a Yailin y le dijo, Yailin, dime que no es verdad lo que está pasando allá en Cuba. Oye, por tu madre. Eso es un voto montado de lo que llevo en las redes, Yailin. Tú sabes que al principio yo pensaba que, pensaba, no, estoy casi seguro de que el móvil de la unión de Yailin o el hecho de que ella aceptara tantas cosas de Tecachi era interés. Pero yo ahora le siento un poco de amor. No, es que hay amor, mi vida. Y el amor. ¿Cómo no va a haber amor después de cuatro relojes para que te dejo agrar? Eso no importa. Para que te dejo y pinta, mi amor. Un apartamento en Mazzami. No, mi amor, se equivocó usted. Es que esa relación y lo que se siente con ellos dos, mi amor, no es asunto de regalo. Mira. Esas palabras que esa mujer le dedicó a ese hombre fue de amor. Y tú no viste como él le dijo, tú estás nervioso. Y tú no viste como la chulió. La relación yo la veo bonita, señores. Vuelvo y digo, yo he tenido mi encontronazo a la hora de emitir una opinión de esta relación y es por mis creencias personales con la parte de la niña. Pero eso soy yo. Claro. Ahora, lo que es la relación como tal, ellos se ven felices. Ella muestra un rostro como de una persona que se siente cómoda. Tranquila. Se siente querida. Y eso realmente hay que aplaudirlo. Yo no tengo nada en contra de Tecachi. Si él la hace feliz, perfecto. Que vivan su vida. Pero lo dañó con una puya que le tiró a Noel. ¿Cuál? ¿Qué puya, mi amor? Gracias por darme el trato que yo me merezco. Claro. A Noel descarado. Y gracias por querer a mi hija también, more. Y gracias por quererme dar a una mamá. No, no. Mira. No, por querer a mi mamá. Yo te puedo ayudar, more. Sí. Yo te puedo ayudar ahí. Mira, yo te voy a decir algo, Ali David. Es la rabia que me tiene el otro. Cuando una tipa, y digo tipa, no es fórmula despertiva. Cuando una muchacha. Es que yo soy un barrio. Cuando una muchacha. No, no. Déjenme de mi barrio. Cuando una tipa te deja por otro tigre, lo que a ti te duele no es que te deje por otro tigre, es que ella salga a decir que ese tigre la trata mejor que tú, chichero. A Noel se está dejando de las paredes, señores. Confíen en mí. A Noel está dándose de las paredes en estos momentos. Mira, y como yo publiqué esta mañana, felicitar a Yailín principalmente. Porque todo el mundo, y especialmente a nosotros, bastante que acabamos, Yailín. No, mi amor. Cuando se presentó en Nueva York en el Yonara Esparra. Sí, es verdad. Cuando se presentó en diferentes actividades. Pero en esta, mi vida, aunque tuvo una o dos canciones, lo hizo espectacular, lo hizo bien. La ropa estaba bien. En la polla, mi vida. No se vaya nervioso. Cállate, déjame terminar mi elocución. En la polla, mi vida. Sigue. Pero te digo qué puede pasar ahora. Pero una lambona. Te digo qué puede pasar con esta presentación de Yailín. Que en estos momentos. Que la dejen para hacer Cuba. Andú, jalaga lo siguiente. Y te diga, mira, la gira que hicimos cuando tú estabas con Anuel no funcionó. Porque tú no tenías buena proyección. No, pero todavía no. Yo creo que en esta vuelta podemos buscar la manera de poder hacer unos cuantos shows pequeños para ver cómo te va. No, todavía no está para eso. Ella también tiene un grillete. No sé si Tecachi le va a poner un GPS para que no se le pierda. No, no, no. No, ella puede. Ella puede. Es un par de shows pequeños. No, no, no. Un show de ella solo, ejemplo. Oye, lo que pasa. Esos promotores, se podría decir, como Andú, hacen conciertos de otros artistas. Pueden vendérselo a los shows de las discotecas en dúo con fulana. Mira, ponle tanto dúo con fulana. Cuando una persona como Yailin fue hace un tiempo atrás sola como figura principal, no es verdad que va a regresar ahora ni que, ay, hace telonero o hace parte de un show. No, no, telonero no. En el caso de Yailin, Yailin tiene que presentar un concierto ella sola con más invitados para demostrar que ella es fabulosa. Escuchen algo, lo importante es que no sucede lo mismo que sucedió con Anuel, que cada vez que ella hace una presentación la gente iba, ¿sabes por qué? Por Anuel. Porque sabían que Anuel iba a estar. Sí. Entonces, que no vayan a tu show nada más porque sepan que 69 va a estar trajolíndote los peos, mi amor. Sí, pero no es cierto. Cuídate de eso. Yo sé que lo que tú dices es cierto. Andú se va a animar porque ya tiene dominio escénico. Es tanto así que yo no sé si fue el Romo, la Juca o el Babe que le dieron que ella siguió con la boca suelta. No solamente en Tarima, cuando llegaron a la villa donde se estaban quedando. Hicieron un en vivo. Dijo, cómo no enamorarme de él. Dios mío. Y si no quieres... Si le estoy viendo las malacas. Y si no quieres correr el riesgo, otra idea, la puede meter en varios festivales internacionales como Anda Lirico en la Casa y Chimbala de Agua el Diablo por ahí. ¿Es gratis? No, no, eso se paga. Pero son festivales donde van a artista de alto nombre. ¿Quién te dijo a ti, mi amor, que Andújar quiere meterla en concierto? Mi amor, prepara un solo concierto primero donde tú demuestres con bailarines, espectáculo. Chao, mi vida, que tú eres fabuloso y espectacular y después arranca tu gira. No te lleve delirio. Vamos a ver. El en vivo de ella. No te lleve delirio. Donde siguió suelta como hilo de media donde dice ¿Quién no se va a enamorar de Tecachi cuando está tocando las maracas? Claro, moreno. A mí me gustan las maracas. Te voy a sacar. Dígame. ¿Qué me pasa? ¿Qué me va a pasar a ti feliz? ¿Rompimos? Está lindo. Yo vi el concierto lindo tuyo. Bueno, bueno, bueno. Da, ya, y tú, amigo. ¿Rompimos? Rompite. Mira, mira, el amigo este aquí soy yo. ¿Tú lo sabes? Te queremos. Mi celular está en uno, ¿no? Si se apaga yo te lo estaba. No te voy a sacar. El barrio de las yesinmas se apurreando la nogadadera. Hey, baby, amo, te puedo. ¿Cara eso? Te quiero cumplir de tu opinión. No lo sé. ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Quien se que va a existir ahí. Y elismo es da. Baby, como, como, como sé? Suave, 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 suave. Suave, 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 suave. Y Tecachi también, y le hacían el amor. Ella va a decir, valió por tres. Fueron los tres congueros que le dieron. Pero, señores, es lo que le digo. Esa mujer está feliz. Sí. Miren, eso fue después que terminó el concierto. Y recuerden que anteriormente, cuando esa niña terminaba un concierto, ni aparecía por ningún lado. Sí. De la pena, de la vergüenza. No, si va brava con el estilita porque le había hecho un toro. Anuel, tú sabes que yo soy Tim Leal hasta la muerte, pero Tecachi te ganó el pleito. Pero mira, mi amor. Te lo ganó al 100%. Te lo ganó al 100%. Óyeme algo. Esa niña estaba feliz porque no tenía un pájaro boceándole aquí. ¡No aborden al artista! ¡No caía aquí! No tenía un pájaro, mi amor, diciéndole, ponte esta ropa que te va a quedar bien, mi amor. Y ella fea. Con Carlos Martínez, no. Sí, mi amor, ese mismo es. Lo importante es que Yailín sepa que nunca te hemos acabado y nunca golpeaste a fogón tampoco. Tú sí, mi amor. ¿Qué? Tú bastante que acabaste y bastante. Porque tú, mi amor, estás sin filtro de acabar en cosas. ¿Cómo que se llama? Pruébalo. Que lo pruebe. Señores, en este programa solo hemos dicho de Yailín que Yailín es una mujer íntegra, pulca, educada, veraz, incapaz. Y verás. ¡Mentira! Ustedes dos, mi amor, la acabaron. La única persona que la cuidaba era yo. Nunca dije que ella, mi amor, era una mala artista. Yailín. Soy madre como tú. Tú eres mamá, ¿no? Hoy votó un hijo, mi amor, en el inodoro. Tú estás muy... Tú estás muy...